Y un falso policía amenaza con su arma a una pareja que le reclamó por arrojar basura en la avenida Trapiche en Comas. Ese sujeto además golpeó al joven que le había llamado la atención. Confrontar a un desconocido que botaba basura por la ventana de su carro le pudo costar la vida. El denunciante circulaba junto a su compañera por la avenida Trapiche en Comas cuando el comportamiento del hombre lo indignó. Lo que yo hice en ese momento no es faltarle respeto, mucho menos criticarlo de forma directa, pero sí ironizar la situación y decirle oye no seas cochino. Ese sencillo reclamo desató la furia del hombre y encerró el pase al vehículo del joven y compañía para luego acercarse a ellos. Este señor que dice que es policía quiere aprovecharse de la autoridad que tiene y quiere cometer abuso policial. Como se observa en este video registrado por las víctimas, sin mascarilla el sujeto comenzó a intimidarnos, primero con gritos. Para luego, totalmente fuera de sí, sacar un arma. ¡No, no, no! ¡Ahora sí te apagas! Entonces automáticamente yo reacciono rápido. ¡Ya perdí! ¿Y ahí viene el golpe? Ahí viene el golpe. Así me lo empujó, me lo chancó de forma directa. Tras la agresión narra el denunciante que este sujeto tuvo la desfachatez de pedirle ir a la comisaría. Vio que lo estábamos siguiendo porque supuestamente estábamos siguiendo a la comisaría, aceleró, dio vuelta a la izquierda, más adelante en una calle y ahí desapareció. Ahora el denunciante que prefiere no revelar su identidad teme a represalias contra él o su familia. El hombre tomó una foto a la placa de su carta. Va a haber otro tipo, otro joven como yo que es hilarante, que va a hacer lo mismo y este ya no va a amenazar sino de repente jale el gatillo de frente. La policía ha descartado tajantemente que el dueño del vehículo, José Luis Cervantes Ramírez, forme parte de la institución. La denuncia fue interpuesta en la comisaría de Santa Luz Mila y el agresor está siendo intensamente buscado por agentes de inteligencia.